Con el doctor Eduardo Tazano, presidente del Club Regatas Corrientes, hablamos del inminente inicio de la Liga Nacional de Básquetbol que tiene como protagonista al Club Regatas. Se terminaron prácticamente las negociaciones, se ha conformado el equipo, fue por técnicos, jugadores. Tenemos la alegría de volver a contar con Paolo Quinteros, además de Espinosa, el correntino Ramírez Barrios, el juvenil Saiz, que este año queremos que explote. Tenemos una buena pareja de extranjeros que debutan en la Argentina, un base 1-2 que se llama Sims y un pivot que se llama Dwinker. Y además de, bueno, va a continuar el Chico Arengo, que es una de las promesas de regatas. Y además de Paolo viene Fernando Martina, que ya jugó en el club hace dos ligas, que salimos sus campeones. Así que bueno, se ha conformado... Ah, bueno, en la base también el uruguayo Santiago Vidal, que es integrante de la selección uruguaya. Así que con Gabriel Picato, su equipo y estos jugadores esperamos tener una buena liga. Es la número 13 ya, 13 ediciones que Regatas está participando en lo máximo del basque argentino, internacional. ¿Qué espera de este equipo? Bueno, nosotros tenemos la tradición y tenemos la obligación de ser animadores. O sea, Regatas está obligado por su historia, por su público a pelear los primeros planos. Así que esperamos eso, ser animadores y pelear el título como en los últimos años. Dentro de las disciplinas deportivas, hace pocos días tuvieron una alegría muy grande en karate. Ah, sí, bueno, tuvimos una delegación del club que estuvo participando en Sudáfrica, en el Mundial de la Especialidad. Y el niño preadolescente, Joaquín Vallejo, se consagró campeón mundial, lo cual nos llena profundamente de orgullo y le abre a él tremendas expectativas en este deporte. Está comenzando y ya es campeón del mundo. Y además en el torneo de conjuntos por equipo, nuestra delegación salió cuarta. Así que estamos muy felices por ello. Esperamos darle un impulso a esa forma de vida que es el karate, en el cual estamos trabajando hace muchos años. Quiero hacer un reconocimiento histórico a la figura de Víctor Castro, que fue un pionero y que tantos años luchó por su disciplina. Sobre el final de esta nota, ¿ya se preparan con todo para la temporada de verano seguramente? Estamos, bueno, ahora el río nos dio un respiro y tenemos buenas expectativas con respecto a los niveles del río para el verano. Así que vamos a preparar con todo nuestra playa. Estamos también trabajando duro en la modernización del gimnasio. Son los dos lugares donde más concurren los socios. Así que playa y gimnasio nuevo son las expectativas en breve que tenemos para el club.